Hola gente de youtube sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Nicolisa y el día de hoy estoy un poco preocupada porque no vamos a tocar ni hacer un vídeo como más así de humor los que normalmente hago sino ya un vídeo un poquito más serio lo que sucede es que hace varios meses estuvo recibiendo mensajes de muchas chicas que me comentaban que estaban teniendo una relación amorosa con coreanos por internet online es decir llegaron a un punto en el que el coreano empezó a pedirle cosas raras entre ellas sus datos personales su dirección porque les querían enviar cosas algunos hasta dinero y otros hasta abrirse cuentas bancarias al inicio no le tomé tanto el peso porque yo pensé que ninguna persona ninguna mujer o ninguna chica podría caer en una estafa así que evidentemente uno ve que una estafa pero hasta hace poco una seguidora cayó en una de estas estafas quiero hacer este vídeo porque siento que muchas chicas mujeres que les gusta corea me siguen y muchas de ustedes no saben muy bien todo lo todo lo que hay detrás de esto pueden llegar a caer en estafas no sólo por estos supuestos coreanos sino también por coreanos reales así que sin más preámbulos voy a comenzar el vídeo les voy a contar la historia y antes también quiero aclarar que esto no lo hago porque yo tenga algo en contra de los coreanos ni nada sólo me importa el bienestar de las personas que me siguen que ustedes sepan bien en qué clase a qué clase de cosas están exponiendo y que más adelante si es que llegan a tener esta experiencia sea buena y no terminan siendo estafadas así que eso chicas espero que les parezca interesante este vídeo pónganse cómodas al igual que yo como me ven estoy aquí sentadita en mi silla con mi vasito de agua y comencemos ya con este chip bueno lo que sucedió básicamente hasta hace unos meses fue que como les comenté empecé a recibir mensajes de chicas al inicio yo sólo los leía me parecía que no era algo importante por ende a muchas chicas no le respondí pero últimamente siendo estos mensajes tan masivos y de chicas totalmente diferentes me comencé a preocupar y les pedí información de lo que estaba sucediendo dos de ellas me compartieron imágenes por los que pienso que esta historia se las voy a contar en base a estas dos chicas entonces les comento todos tienen el mismo patrón todas las historias de las chicas son similares básicamente la historia comienza así estas chicas comienzan utilizando aplicaciones para conocer coreanos conversar con ellos y algunas de ellas son de citas por ejemplo este tinder mif y otras que son para personas que aprenden coreano pero ellas pues la usan por curiosidad y porque quieren conversar con coreanos como hello tag o tandem en esta aplicación ellas entran se crean su perfil ponen su instagram y ahí es donde muchos chicos le ven la información le ven el instagram y comienzan a hablarle al interno y luego al instagram ya cuando pasan al instagram estos supuestos coreanos les muestran un perfil con sus fotos donde salen coreano tipo modelos me entienden estas chicas bueno le interesa conversar con ellos porque obviamente se ven bien son atentos con ellas las textean siempre y ahí empieza este tipo relación amorosa después de ya un tiempo texteándose ellas por internet con estos supuestos coreanos ellos le empiezan a pedir otros tipos de redes sociales para comunicarse entre ellas cacao talk o también whatsapp cuando les piden esta información empiezan a hablar un poco más y empiezan ya a atacar al tiro empiezan a decirles que oye mi amor este me gustaría enviarte un paquete con cositas de corea a tu país este me gustaría ver si tú me puedes dar tu información este todos datos sumamente personales para enviarle este supuesto paquete internacional aquí quiero hacer un entre paréntesis de la historia porque en esta parte podemos ver su número con el que nos está contactando el número de este coreano al ver este número podemos ver con qué números comienza normalmente los números de los coreanos comienzan con este código ya los números telefónicos comienzan con algún código por ejemplo el de chile es más 569 el de los coreanos este código pero normalmente estos chicos tienen códigos de otros países incluso uno de los chicos que le escribía una tenía un código del el congo y otro de london entonces lo que quiero decir es que ya viendo que el número no pertenece a corea deberían empezar a hacer sus primeras sospechas de que esa persona no es muy coreano luego de esto de que les dicen que le envíen sus datos para enviar la caja muestran que supuestamente la caja está siendo enviada pero algunos de ellos dicen que la caja tuvo algún problema por ejemplo que se quedó ahí en aduanas de eeuu o de otro país entonces que en base a eso ellos necesitan un dinero para sacar esa caja de aduanas y que el proceso de envío siga en curso y ahí es donde muy fácilmente alguna de las chicas cae y le envía dinero a estos chicos pero sigue siendo una estafa le pueden llegar a pedir 50 100 200 dólares para que la caja siga en curso luego de eso obviamente los chicos se desaparecen o sencillamente siguen actuando como que tienen una relación amorosa y le siguen enviando esas supuestas cajas la estafa amorosa número 2 que más vi también fue la del banco ya que este chico les dice a ellas que quiere invertir en tal país o en sus países y que en base a eso que por favor si es que le pueden abrir una cuenta bancaria porque ellos tienen un problema con su dinero y necesitan enviárselo a ustedes les dice que se abran una cuenta bancaria en tal banco de eeuu entonces al hacerlo ustedes y darle los datos personales a él lo quizás él también pueda controlar esa cuenta y las las pueda estafar ahora con estas historias que yo leí me parecieron muy serias ya porque es una forma de utilizar la imagen de los coreanos para estafar a chicas latinas especialmente a chicas que usan estas aplicaciones porque ellos ya saben que buscan algo romántico con un coreano entonces se aprovechan de eso y de la de la idealización que hace corea del sur hacia sus hombres que no son para nada ideales antes de seguir esté hablando les de mi opinión personal de lo que pienso de esta historia quisiera decirles que si ustedes están pasando por esto que están hablando con un supuesto coreano primero que todo fíjense en el código del número como les dije anteriormente si no tiene el código de corea quiere decir que no es coreano ahora si él les dice no soy coreano pero estoy viviendo en tal país igual tengan sus sospechas también su imagen de fotos de perfil o imágenes que le envíen intenten ponerla en google ya en google pueden ir a la parte de imágenes y ahí les va a salir como un símbolo de una imagen en donde le dan clic y pueden dar la opción de subir una imagen de su computador o de su celular entonces guarden la imagen que ellos le envían o saquen un pantallazo pónganla ahí y les va a salir inmediatamente a quien corresponde esa imagen ahora si no les sale a nadie igual sigan con sus dudas también por otra parte no les crean tanto si les hacen como vídeo llamadas sobre todo en un contexto en el que no pueden conversar con ustedes porque últimamente está muy fácil falsificar una video llamada y falsificar este que están hablando con una persona que no es intenten que sean muchas video llamadas en diferentes contextos para así identificar si esa persona es real o no y obviamente intentar entablar una conversación ahora cuál es mi opinión personal sobre esta situación primero que todo yo pienso que si ustedes quieren tener una relación con un coreano no y para eso van a aplicaciones es decisión de ustedes la verdad yo lo que haría es primero e intentar este conocer su cultura y su país porque yo también viví el proceso de querer aprender coreano y para eso usar aplicaciones y vivir una serie de decepciones amorosas que es impresionante y por otra parte cuando yo ya llegué a Corea del Sur y entendí su idioma y su cultura y a los hombres me di cuenta que muchas cosas que se dicen casi todas son falsas este que ellos tienen un concepto muy diferente sobre las extranjeras y que una realmente tiene que tener mucho cuidado y si yo hubiese tenido la oportunidad de primero vivir mi experiencia en Corea del Sur nunca se me hubiese ocurrido la idea de usar redes sociales para intentar contactarme con coreanos es más ahora que llevo más de un año ya no uso ninguna de esas redes para hablar con ningún coreano porque al momento de llegar acá entendí que los coreanos que usan esas redes en su mayoría son chicos que tienen problemas para comunicarse con las chicas evidentemente son coreanos que tienen demasiado tiempo es decir no trabajan bien no estudian bien o sea no trabajan bien no estudian bien tienen problemas con las chicas tener problemas con las coreanas intentan abarcar a una extranjera por ejemplo hay una chica que me envió un perfil que estaba hablando con un coreano de mí que decía no tengo dinero en Corea por eso estoy buscando una extranjera con dinero me voy a casar con ella lo único que pido es que me pague los estudios y al casarme con ella le voy a permitir tener una visa legal en Corea del Sur ahora qué pasa con eso casarse con un coreano es muy muy fácil cualquiera lo puede hacer está en tu derecho nadie te lo puede impedir pero que la inmigración coreana te permita vivir en Corea del Sur con ese coreano es decir darte un visado de esposa es muy diferente y obtener ese visado es complicado tiene una serie de requisitos para las extranjeras y también para el coreano que quiere casarse con la extranjera las extranjeras llegan a tener requisitos hasta de idioma el coreano tiene que llegar a tener estabilidad económica él tiene que mostrar a la inmigración que él tiene solvencia económica para mantenerse a sí mismo y a su esposa de lo contrario esa visa no se las van a dar no sé qué que buscan estos supuestos coreanos no es darle la visa a ustedes sino que ustedes le den la visa a él para así el poder salir y empezar una mejor vida en el extranjero porque en Corea ya no les dio otro punto también chicas que para un coreano no es difícil ir a latinoamérica realmente con un mes de trabajo ganando el sueldo mínimo ya tienen el pasaje de ida y vuelta o sea que si un coreano realmente las quiere conocer quiere ir a su país va a ir rapidísimo en un mes se hacen el sueldo para ir y volver o sea no es difícil si realmente el coreano las ama tiene interés por su país va a ir a latinoamérica aunque sea un mes hasta tres meses se puede quedar sin visa está bien que tengan curiosidad y quieran buscar coreanos por internet porque estamos tan lejos que quizá otra forma no hay pero yo les recomiendo que mejor intenten conociendo este coreano que estén en sus países quizá no de una forma amorosa sino de una forma amistosa para que así se vayan dando una idea de qué clases de personas son qué clase de cultura tienen cómo hablan cómo se comunican cuáles son esos códigos de amistad luego yo les recomiendo que vivan su experiencia en corea del sur en el fondo los kdramas y el kpop está hecho para eso para que los extranjeros tengan interés sobre corea del sur y quieran consumir y venir a turistear al país el único consejo que les puedo dar yo es este ya si se van a empapar de la cultura coreana si se quieren empapar de la cultura coreana este háganlo empezando por el idioma quizás conversando con personas coreanas como amigos no sé si tienen algún barrio coreano normal conociendo sus ingredientes de a poco me entienden pero no se avienten a intentar conseguir marido por internet porque eso no va a resultar bien en la mayoría de los casos no resulta bien son muy pocas las chicas que en algún momento lo consiguen siempre piensen que por ejemplo somos 100 mujeres y de las 110 consiguen a un marido por internet siempre piensen que tienen el 90 por ciento de probabilidades de fallar o de que sea una estafa o de que quieras jugar con ustedes porque chicas con mala experiencia hay muchas más que chicas con buena experiencia entiendo que quieran ser optimista pero esto de las relaciones no sólo depende de su optimismo sino del respeto mutuo que le entregue el coreano a ustedes y ustedes a él también así que eso chicas espero que ninguna de mis palabras se las tomen mal no quiero insultar a nadie no quiero hacer sentir mal a nadie sencillamente quiero hablar desde mi punto de vista de mi experiencia este aconsejarlas de la mejor manera porque quiero que todas en su momento lleguen a tener éxito con cualquier cosa que quieran en la vida pero que sepan que aquí en corea los hombres tienen una mentalidad pero totalmente distinta a las de ustedes y que no siempre este va a ser la mejor opción aventarse a la vida aquí vengan preparadas vengan fuertes sobre todo vengan amando primero su propia cultura su propio país su propio idioma incluso a ustedes mismas primero amándose mucho ustedes mismos para que así puedan amar otro país amar otra cultura amar otra persona y encajar bien que ese chico espero que le haya gustado este vídeo espero poder ayudar a muchas chicas con este vídeo también no se dejen engañar que ya saben y bueno si les gustó como siempre los dejo invitados a suscribirse y dejarme un comentario aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me vayan a seguir y eso chicas muchas gracias por ver este vídeo chicos también si es que hay alguno que le guste el chisme y nos vemos en el próximo vídeo chao chao